Por amar al amor me entrego sin dudas y sin medir Por amar al amor me quemo perdiendo parte de mi Una noche más así Y creo que perdí la cuenta, tengo que volver a mí Es hora de decirte la verdad Por amar al amor me quemo perdiendo y me he convertido en tu sirviente Por amar te descubrí que mi corazón también me viente Por amar al amor me quemo perdiendo y me he convertido en tu sirviente Por amar al amor me quemo perdiendo y me he convertido en tu IDF Y creo que perdí la cuenta, tengo que volver a mí Esa paz, es que me bendiga, va a pasar Por amar al amor Me hundo y dejo de ser Me desvisto, me voy de rumbo Ya no puedo volver Es mi decisión cambiar Aprender el intento Es mi condición Por amar al amor Quiero convertir en tus dientes Por amar al amor Quiero convertir en tus dientes Por amar al amor Quiero convertir en tus dientes Por amar al amor Quiero convertir en tus dientes Por amar al amor Quiero convertir en tus dientes Por amar al amor Quiero convertir en tus dientes Por amar al amor Quiero convertir en tus dientes Por amar al amor Quiero convertir en tus dientes